La Catedral La Plaza Mayor de Urense es una plaza amplia, rodeada de edificios antiguos y nobiliarios del siglo XVIII y XIX, en el que se encuentra el Ayuntamiento. Esta plaza tiene una pequeña peculiaridad, que es de ser una de las pocas plazas mayores en Europa, con el suelo levamente inclinado. La iglesia de Santa Ufemia se encuentra a pocos metros de la Catedral de Urense, y es uno de los templos barrocos que fue construido entre los siglos XVII y XVIII, siendo una de las iglesias más grandes de la ciudad. Si te gusta este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte más lugares como este. Caminando hacia el claustro de San Francisco, subiendo una grande escalera, nos encontramos con el mirador de San Francisco, donde se puede ver parte de la ciudad. Caminando hacia el claustro de San Francisco, subiendo una gran escalera, nos encontramos con el claustro de San Francisco. Este edificio ha conservado prácticamente intacta la belleza de estos 63 arcos, que están decorados por motivos vegetales, animales y humanos. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1923, y es un claro ejemplo del gótico vallego. Aunque la influencia románica está muy preferible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, continuando nuestra ruta hacia Vigo, pasamos por las termas de Sabasqueira, que es un verdadero placer disfrutar de la temperatura de Zajahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!